Se fue detrás de su sueño A veces la cruda realidad No te deja ser ni ver el cielo El porvenir le robaron Como a tantos que quisieron ser Y por miedo fueron derrotados Fue con su maleta calcada de rabia y dudas Fue con el coraje de su gente Amarrado a la cintura Y fue por pan y dignidad Por más que la vida vaya mal Me dije no voy a estar sin vos No soy un don nadie pero igual Que cualquiera que sea el mejor Por todos los que no pueden más Por los que cayeron sin razón No voy a rendirme Quédate La propina de tu compasión La jaula de la miseria Algunos por un trozo de pan Otros por robar lo que no queda La senda del desconsuelo Vamos a pintarla con amor Pa' salvar al pájaro sin vuelo Sé que toda libertad empieza por uno mismo Y sé que en este carnaval sin fecha se disfrazan los malditos Y sé que se puede cambiar Que se puede cambiar Por más que la vida vaya mal Me dije no voy a estar sin vos Yo soy un don nadie pero igual Que cualquiera que sea el mejor Por todos los que no pueden más Por los que cayeron sin razón No voy a rendirme Quédate La propina de tu compasión Escucha bien mi voz y agranda Dispara Cuando se trata de luchar Luchar Y sé que todo cambiará A ti que subiste hundiendo al lado Que vas a tu antojo jugando a ser Dios No puedes tocar la verdad con tus manos Porque están manchadas de negra ambición A todos los inocentes que están a tu suerte No muevas tus fichas antes de pensar Que quizás mañana No puedas volar No puedas volar Por todos los inocentes van 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 Por todos los que no pueden más Yo no voy a rendirme Por todos los que lucharon más Por todos los olvidados más Por todos los que volaron más Esta vez esta vez me rindo ¡No! ¡No!